Saludos mi gente, bendiciones, abrazo humano, yo en Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos hacer en Cristo porque el nos fortalece este nos lo mandó nuestro hermano Willy Hernández, el que entrevistamos, el pastor, muy pero muy duro y si él considera que este video es duro, yo sé que tiene que ser duro, así que vamos a ver este video Coros Pentecostales Pupurrí, no se olviden de darle like, comentar y dejarme saber debajo que ustedes piensan este video, vamos rumbo a los 50 mil, este año queremos llegar a 100 mil suscriptores, lo estamos declarando en el nombre de Jesús, así que hay que declarar las cosas que no son como si fuesen y así van a ser, en el nombre de Jesús, Coros Pentecostales Anoche estuve de fiesta 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 y 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 mi gente dios le bendiga a cada uno de ustedes gente dura coro pentecotal popurri duro yo no sé cuál es esta agrupación mente yo tengo que hacer parles de diligencia de verdad déjeme saber debajo quiénes son los que están tocando yo tengo que ir a la república yo te aseguro que si yo me mudo para la república dominicana por un año el canal explota y se mete a 500 mil suscriptores a un millón de suscriptores de una de una porque que haya tanto la gente mía todos mis músicos todo lo que yo necesito entrevistar aquí en nueva york yo no sé cómo buscar los músicos para entrevistarlo para hablar con ellos porque para tener un diálogo entre músicos no sé no sé cómo hacerlo se me hace difícil pero allá yo te aseguro que todos los contactos están ahí así que mente me voy a mudar para la república dominicana por un año y ustedes van a ver qué va a pasar con el canal así que me entienden que acá nos vemos en el próximo vídeo yo quiero estar en el próximo evento que sea así de esta índole por favor invíteme para yo gozarme tengo tiempo que no me gozo en un culto así de fuego candela chipa así que mente bendiciones le habló su mano ya gané y nos vemos en el próximo vídeo súper duro me voy por un año para la república dominicana así que vamos a agendar a todos los músicos que todos los días habrá una entrevista no vamos a trabajar de adoro de adoro de adoro de adoro de adoro de adoro